Lo mejor que he tenido esta ruptura fue este poema, así que explótalo, y he dicho venga, vale. Se titula Despecho y es algo que me inventé juntando refranes, entonces también por eso es bastante complicado de aprendérselo, pero venga, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Vale. Él era licenciado en Ahora Adulador, Mañana Traidor, y terminaba el máster de días de mucho, vísperas de nada. Nos conocimos en el curso Aquellos Polvos Estos Lodos, impartidos por Prometen y Prometen hasta que la meten, o el que mucho ofrece, poco da, no lo recuerdo. Yo, diplomada en la peor sorda que no quiero oír ni aun cuando el río suena, y encima ese día me había dejado las gafas, aunque de noche los gatos, ya tú sabes, por muy desedad que se vistan, que se me olvidó el piensa mal y acertarás, el no es oro todo lo que reluce, pero sí casi siempre es mierda lo que huele. Y tampoco recordé lo que decía Juan de Pedro, que decía más de Juan que de Pedro, que iba de la maestrilla y se me olvidó el librillo, y ya, metida en el ajo, seguí de loca con mi tema. Pero ya sabemos todos que en el amor, si juntas el coser y el cantar con el consejo os vendo que para mí no tengo, me dejé llevar aun viéndole venir de lejos. Tampoco puse en práctica aquello de poner al mentiroso y al cojo a caminar el trecho entre el dicho y el hecho, que deduce que las dos caras de la moneda le verás las orejalas al lobo, que tanto mentirosos como lobos saben que una retirada a tiempo es una victoria. Ahora yo ya sé que con ellos pan y cebolla. Porque si tengo una carrera que me avala es la de dos no discuten si uno no quiere. Y no creo en la teoría de que quien bien te quiere te hará llorar, ni que el amor y los celos, hermanos gemelos, porque no es verdad. Aunque enfrente tenía al ladrón que pensaba por la condición de todos. Yo como maestro tengo al que todo lo cura, ese que pone a cada uno en su lugar. Que ya le estoy pillando el truco a ponerle buena cara cuando está de malas, para que el mal que por bien no venga no me dure cien años. Y también me está enseñando que después de la tempestad viene la calma. Y me recuerda que la tempestad cada cual que aguante su vela. Que San Martín y el cerdo acabarán llegando. Que donde las dan pasa lo mismito que al que a hierro mata. Por mi parte he cerrado la puerta sin abrir la ventana. Ya lo he hecho pecho. Que no soy de matar a reyes para mandarlos al hoyo y no estoy por la labor de que nadie me coma el bollo. Y no voy a sacar un clavo para agarrarme a ningún lado. Y como mantra, agua que no has de beber, déjala correr. Que es agua pasada, de esa que ya no mueve molinos. A ti, espero no verte paseando como el perro del hortelano. Que dice que si se va sin ser echado, volverá sin ser llamado. Y que nunca digas nunca que se te llena la boca. Y no se te ocurra escupir para arriba, que todo cae. Que sabías lo que tenías y lo perdiste. Ahora date prisa, pero no corras. Haz bien y no mires a quien. Que con el tiempo y la paciencia, haciendo y deshaciendo tranquilo, que se acaba aprendiendo. Yo solamente te lo puedo explicar al revés para que lo entiendas. Amor con amor se cura. No está mal la noche, ¿no? Bueno, este año la textulia, que es este espacio tan bonito que nos acoge, que nos da la oportunidad de fomentar la cultura.